Hola participantes de las olimpiadas STEM, nuevamente soy yo Laura Chávez, soy doctora en Ciencias Planetarias de la Universidad de Purdue y en el día de hoy les quiero hablar acerca de lo que hacía mi trayectoria profesional para que ustedes se motiven tal vez en seguir una carrera también en las áreas de STEM. Primeramente, como les había comentado en algunos de los videos, yo soy egresada de un colegio público de la ciudad de Bogotá, específicamente del colegio Alberto Lleras Camargo de la localidad de Sub. En los últimos años de mi bachillerato me di cuenta de que tenía alguna afinidad por la química, por la matemática, entonces decidí hacer una carrera en Ciencias, específicamente en Geología. Entonces, por ese motivo me presenté a la Universidad Nacional de Colombia, donde fue admitida y donde posteriormente completé mi carrera como geóloga, graduándome en el 2018. En el último año de mi universidad, desde el pregrado, tuve la oportunidad de hacer una pasantía de investigación por seis meses aquí en la Universidad de Purdue, trabajando en un tema que era el análisis de imágenes satelitales para poder analizar y caracterizar los minerales que se formaron en un cráter de impacto, es decir, un cráter que fue formado por el impacto de un meteorito en la superficie de Marte. Y como este, tal vez hubo, digamos que las condiciones, unas condiciones óptimas para el desarrollo de microorganismos o no en ese cráter. Entonces, yo estuve por seis meses analizando imágenes satelitales de ese cráter para poder caracterizar qué tipo de minerales estaban presentes, si tal vez existían las condiciones o no para el desarrollo de microorganismos en la superficie de Marte. Gracias a esa experiencia, la profesora con la que yo trabajé durante la pasantía, me ofreció estar aquí, comenzar mis estudios de posgrado como doctorado, pero como yo tenía una mayor afinidad al trabajo de laboratorio, entonces yo cambié de profesora y que es la profesora con la cual trabajé los últimos cinco años, tratando de entender cómo un grupo de minerales se alteran gracias al impacto de micrometeoritos y del viento solar, que está compuesto primordialmente por iones de hidrógeno y de H. Esto lo hice a través de análisis de muestras colectadas de un asteroide y también a través de análisis de laboratorio. Entonces, eso fue lo que yo hice por estos últimos cinco años y hace una semana defendí mi tesis de doctorado. Entonces, hoy quería comentarles algo de lo que ha sido mi trayectoria profesional en las ciencias, así como ustedes, yo también fui estudiante de un colegio público y espero que esto los metí a ustedes también a seguir sus sueños y estarán interesados en cualquiera de las áreas de matemáticas, biología, química, etc. Entonces, espero les haya gustado este video y nos vemos en una próxima. Gracias.